Hola, buenos días para todos, feliz mañana de lluvia. Todo está hoy sincronizado. Hoy es un día de fuego, muchos angelitos nos dicen que hoy la energía disponible que hay a nivel planetario es inimaginable, o sea, no se puede dimensionar. Hoy es un día para concretar, hoy es un día para focalizar y llevar a cabo la acción de lo que nosotros deseamos materializar. Entonces miren qué bonita esta sincronía, porque si bien hoy es un día de fuego, donde la energía está así expandida, pues el creador también nos regala agüita a través del clima para que también estemos regulados y que ese fuego y esa agua pues se unifiquen para que haya un equilibrio. Entonces hoy es un día donde tenemos que tener la atención puesta en cada detalle. ¿Por qué? Porque como es un día de fuego, nuestro poder interno, nuestra fuerza interior se va a expandir y eso hace que ese fuego y esa expansión pues nos permita llevar a cabo acciones para lograr lo que nosotros deseamos. ¿Qué pasa? Que cuando el fuego está tan elevado como se expande el poder interior, también hay una parte de nuestro proceso interno por trabajar que es el ego y ese ego se puede aprovechar o puede malinterpretar ese fuego y esa fuerza para llevar a cabo las acciones sin importar lo que tenga que hacer con tal de lograr. Ahí es donde está la clave del aprendizaje y el proceso de hoy. ¿Qué es importante reconocer y observar? Que si bien tenemos deseos, es necesario que cada deseo lo conectemos al corazón y que cada cosa que vayamos a llevar a cabo sea en la coherencia y la luz. Porque si nosotros justificamos ese deseo que tenemos del corazón y desde ahí actuamos desde el ego manipulando, pisoteando, agrediendo nuestro ser o el ser de los demás, generamos entonces una creación a la inversa. Y esas creaciones a la inversa son sabotajes que luego nos van a traer pues lo que nosotros no queríamos crear o crear un proceso en dificultad más adelante, ¿cierto? Entonces, hoy es un día para meditar. No tomemos decisiones sin antes meditar. No tomemos decisiones con la cabeza caliente. No tomemos decisiones a través de la emocionalidad, sino que centrémonos, inhalamos y exhalamos, miramos los pros, los contras, nos conectamos con el sentir del corazón y que cada acción que vayamos a llevar a cabo sea una acción desde una coherencia con la paz, la armonía y el amor. De esa manera, esa creación, ese impulso, esa decisión, esa acción que yo llevo a cabo en el día de hoy va a traer una consecuencia en el tiempo en abundancia. Entonces, hoy el amado arcángel Jofiel y el amado arcángel Uriel nos comparten todo su amor, toda su energía, invoquémoslos, llamémoslos, pidámosle luz, información, claridad, energía, sincronicidad. Pidámosle que nos podamos conectar en cada nivel que sea necesario requerido para nosotros para que el día de hoy sea un día que nos permita sembrar para que esos frutos se vean no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. ¡Feliz día de fuerza, poder y abundancia!